Ya, eso de que nos iba a dejar las cosas lo dejó hace mucho tiempo. Ya había heredado a todas sus hijas. No, eso no es cierto. Son cosas que yo he ido coleccionando de la gran diva. Y nosotros hemos estado ya manejando nuestros bienes personalmente. Los contratiempos entre Silvia Pasquel y sus hermanos continúan. Parece que ellos se quieren quedar hasta con la ropa de Silvia Pinal. Luis Enrique Guzmán llamó a su hermana Silvia Pasquel, quien presuntamente se llevó sin permiso. Varias pertenencias de su madre Silvia Pinal a un museo bar que está por abrir. Aquí estamos decorando el foro diva. Es parte de este museo. Cada vez es más evidente el distanciamiento entre los hijos de doña Silvia Pinal, pues hasta el momento se han dado a conocer diversos contratiempos que hay entre ellos. Luis Enrique Guzmán presuntamente llamó a Silvia Pasquel, ya que al parecer se llevó vestuario y algunas obras artísticas de la casa de su progenitora y así exhibirlos en un museo o bar. Recientemente miembros de la familia celebraron el cumpleaños de Luis Enrique y Silvia Pasquel por supuesto no asistió. Aquí las vamos a exponer para que vengan a echar una copichuela. Recordemos que después de que en septiembre se revelaron unos audios en los cuales Silvia Pasquel despotricaba contra su hermano Luis Enrique, confirmando lo que en repetidas ocasiones hemos dado a conocer respecto a que él está sumamente interesado en la herencia de su famosa madre. Una persona cercana a la familia le dijo a la revista TV y novelas que al parecer Luis le hizo tremenda advertencia a Silvia Pasquel con que si seguía hablando de él, convencería a su mamá de sacarla del testamento. La verdad está maravilloso con todos los tesoros que tengo yo aquí. Ahora, mes y medio después, se informa que la relación entre Pasquel y sus hermanos está más mala que nunca. Luis Enrique tachó de p*** a Silvia Pasquel porque ella quería abrir un museo o bar dentro de su teatro que está en la Colonia Condesa como un homenaje para su mamá, pero quería colocar fotos y objetos además de vestuarios de doña Silvia. Silvita lo platicó con su mamá, según esta persona, y le dijo que estaba bien y le prestó algunos de estos objetos. Entonces, poco a poco se llevó algunos vestidos, tocados y hasta pinturas. Pero aquí, ¿cuál fue el contratiempo? Esta persona le dijo a la revista, aquí lo grave es que tras ventilarse los audios en donde Silvita habla que su hermano está interesado en la herencia, ahora Luis Enrique le reclama que qué puede hablar de él. Y en una discusión le gritó, eres una habladora, criticas que mi madre me mantiene. Y aquí la única r*** eres tú. ¿Por qué has sacado cosas de la casa de mi madre sin su permiso? Para ahora lucrar con tu barcito, en el que exhibirás sus cosas. Silvia Pasquela al parecer le dijo que su mamá le había permitido llevarse sus cosas, pero Luis Enrique se las pidió de vuelta. Ella le dijo que él no era quien para pedirle que las devuelva y que ella no las regresará, a no ser que su mami se las pida. Y obviamente esto parece que no pasará. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.